Hola amigos de TV Notas, bueno, como ustedes se lo merecen, aquí va a haber una entrevista más, estamos con Sabine Musier, ella nos va a hablar de un tema muy delicado y va a ser una entrevista muy fuerte. Obviamente nos llegaron aquí documentos en los cuales nosotros buscamos a Sabine para que nos platicara de estos hechos. Sabine, ¿cómo estás? Bien, sobreviviendo, mando gracias a Dios. Cuéntanos un poquito, estamos obviamente aquí por dos motivos muy importantes. Uno es que estás enfrentando una demanda en tu contra, obviamente por cuestiones de Jorge Peralta, tu expareja. Te están demandando, podrían embargar a tu mamá, ¿qué es lo que está pasando? Y también una fuente ha llegado a él, el segundo motivo es que sufriste maltrato físico y psicológico de parte de él. Vayamos un poquito ahorita con lo de la demanda. Lo de la demanda. Pues sí, yo me entero por ustedes que estoy demandada en estos días. Esto viene ocurriendo desde que él salió de la cárcel. Obviamente no tenía los medios suficientes para rentar una nueva casa, se había vencido el contrato de su departamento y yo decido apoyarlo como aval. Y de hecho di un dinero para que él pudiera rentar y estar ahí. Después de un tiempo, pasan los meses y a mí me empiezan a llamar para decirme que él no está pagando. Yo digo que es él el que está viviendo en esa casa. Y bueno, cada que yo a él le comentaba, oye, me acaban de llamar, él me decía que no me preocupara, que él iba a pagar y le decía ¿por qué no te sales? Te están dando la oportunidad de salirte. No lo hacía hasta que finalmente se juntan tres meses donde él no paga. Y yo le digo, por favor, te suplico que te salgas. Y me dice, es que no tengo a dónde irme. ¿Dónde pongo mis cosas? ¿Qué hago? Y le dije, pues ponlas en mi casa, no importa, pero por favor salte porque si no el adeudo va a seguir creciendo. Y bueno, de esta forma es como él se sale de la casa. Después pasa un tiempo, yo caigo enferma y un día él llega, bueno ya habían habido llamadas de sigue sin pagar, ta, 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 y él siempre me decía que pagaba. Un día me lleva unos papeles, me dice necesito que firmes esto. Yo no estaba, de verdad, mi capacidad mental no estaba al 100, me costaba mucho trabajo. Empecé a leer los papeles, no entendía nada. Pero de repente me sonó a demanda, le dije, me están demandando. Y este, no, no, bueno sí, pero no te preocupes, para eso quiero que lo firmes porque yo te voy a sacar de esto, tú no tienes que pagar nada, yo ya lo estoy arreglando todo. Y bueno, crees una vez más en él. Y bueno, pasó más tiempo, me enteré que seguía sin pagar, yo me comprometo porque obviamente estaba mi nombre de por medio. Y yo les digo, bueno, pues yo puedo, sí, cuando te comprometes a hacer aval, yo había firmado como aval y otra persona, amistades de él, habían quedado como obligados solidarios, no sé si así se llama, si es el término, pero ellos respaldaban con un terreno en caso de que él no pagara. Pues no, no pagó. Después supe que estas personas decían que me conocían de toda la vida y que si yo su comadre, nada que ver. Claro. Pero está mi nombre y por ustedes me entero que estoy demandada desde hace un año y que van a embargar a mi mamá porque la credencial de lector mía tiene la dirección de mi mamá. Y yo creo que no es justo, yo creo que no es justo, por eso me estoy decidiendo a hablar, porque ya no puede seguir pagando la gente inocente por una irresponsabilidad mía, por haber creído más en él una vez más, perdón, o no. Entonces me contactan, me dicen lo que está sucediendo y hoy por hoy pues ya tomé riendas en el asunto, se están arreglando las cosas. Ya hay un acuerdo con el abogado. Ya di el primer pago, mi mamá está fuera de peligro. Y bueno, aparte de las rentas que se deben, no pago agua, no pago luz, no pago mantenimientos, no pago absolutamente nada. Que es una deuda de más de 200 mil pesos. Sí, sí, son más de 200 mil pesos. Y además lo que se acumula esta semana porque yo firmé tantas cosas y lo apoyé tanto, tantas veces que pues espero que ya no haya nada más pendiente, ¿no? ¿En qué momento tú te das cuenta que ya no más? O sea, ya no más creerle, ya pues darte cuenta, ¿no? Lo que pasa es que él miente, él miente, 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 creo que hasta para decir buenos días. Y te das cuenta muchas veces de que está mintiendo, pero entonces después te cambia la versión y luego te convence y luego... Él es una persona sumamente inteligente, yo diría que es un profesional de la mentira, ¿no? Sabe cómo hacer las cosas, sabe cómo hacerte caer, cómo endulzarte el alma y pues confías y confías y confías y de hecho no soy la única víctima, creo que han habido varias. Sabine, ¿qué fue lo que te motivó para salirte de tu casa? Habíamos terminado muchas veces y habíamos tratado de regresar otras tantas, pero la última vez, la definitiva, fue el miedo de mi hija, fueron sus lágrimas, fue que temblando me dijo, mamá, por favor, vámonos antes de que mi papá regrese. Ella es una niña grande, es hermosa, es maravillosa y siempre ha sido muy fuerte. Cuando tuvimos problemas en otras ocasiones y yo decía, le voy a hablar a la policía, ella me decía, no mamá, por favor, no, no le hables a la policía, porque ella sabía que él había estado en la cárcel y tenía terror, se le abrazaba y se le subía y eso me hacía detenerme muchas veces, pero al verla y ver que le temblaba la boquita y que lloraba, pues me hizo agarrarla a ella en pijamita, a mi Paulito que estaba dormido, me fui con las nanas, nos fuimos todos a un hotel. ¿Por qué tú salirte cuando es tu casa, es patrimonio obviamente de tus hijos y él no se va? Ah, o sea, ¿qué necesita pasar para que él se pueda ir de tu casa? Él se tiene que ir, es mi casa, yo la construí, yo compré el terreno, puse desde el primero hasta el último ladrillo. Si decido salirme de mi casa es porque me doy cuenta que él no lo va a hacer y porque no podemos seguir viviendo con miedo, no podemos levantarnos a medianoche, mis hijos y yo con sobresalto, o llorando, o escuchando gritos, o aventar cosas, es el miedo, es el miedo y decir prefiero salirme de mi casa y dejar lo que tengo, que claro que lo voy a recuperar, por supuesto que lo voy a recuperar, porque pude haber regalado todo lo demás, pero esto no. Claro. Sabine, esta persona que obviamente nos comentó a llegada a él, sucedió algo muy fuerte, muy fuerte, que nos estremece, evidentemente, él te pone una pistola, te encañona delante de tu hija. Era de noche, no sé, a lo mejor era la madrugada, él llegó muy tomado, empezó a decir y a gritar y a enojarse y yo le dije, ¿sabes qué? Si tienes algo contra alguien, ve y enójate y dile a quien quieras decirle lo que sea, desquítate allá y aquí no vengas a decir cosas que no tienen ni sentido. Y sí, de hecho, se bajó y le gritó al chofer y no sé qué tantas cosas. Cuando subió, empezó a insultar, a decir muchísimas cosas. Él se ponía muy celoso porque Juan, mi exnovio, había vivido en la casa y porque mis hijos lo amaban y él era entachable y amaba a mis hijos. Yo creo que eso a él siempre le pudo muchísimo. Llegó un momento en que le dio un golpe a la cabecera de la cama. Obviamente se despertó mi niña y me empezó a decir cosas y tal y a mi gorda y me dijo, pues vas a verte de lo que soy capaz. Cuando él me empieza a decir que Juan se había quedado ahí y todo con las peores palabras, yo le dije que lo que yo había hecho era por amor, que yo no lo había hecho como él por dinero. Me dijo, pues vas a ver de lo que soy capaz. Yo ya anteriormente le había echado las cosas por la ventana para que se saliera, pero después estuve trabajando, entonces cuando yo me salí unos días a un hotel para poder estar cerca de donde trabajaba, regresó las cosas. Cuando me dice, vas a ver de lo que soy capaz, se para y se va al walking closet, al closet, al lugar donde nosotros nos vestimos, tenemos la ropa. Camilita se fue atrás de él y yo me fui atrás de Camilita, yo pensé que iba a sacar sus cosas y que se iba a ir. Y no, en lugar de sacar su ropa, sacó una caja de arriba y sacó una pistola. Me apuntó con la pistola, no sé en qué momento, él me jaló del cabello, me tiró al piso, me reventó las rodillas, no sé por qué después tenía abierta la rodilla y el dolor era insoportable, me pegué la cabeza en el pie. No sé cómo fue, ni qué pasó, era alfombra. Y no te sé decir, me fui a blancos o a negros, vi rojo. No sé si le supliqué, no sé si grité, no sé si me quedé callada. Mi hija estaba, estaba viendo. Cuando reaccionó es cuando él agarra la pistola y le da el cargador a mi hija y le dice, es un juego mi amor, es un juego. Esto no tiene balas. Y mi hija se queda con el cargador en la mano. Claro que había otra pistola en esa caja que tenía dos balas. Dos balas. De ahí no me acuerdo nada, hasta que estaba yo acostada en la cama con Paulito, que ya se había despertado también, y con Cami, y los tenía abrazados. Estaba viendo al techo. Y él decía, perdóname, te amo, perdóname, te amo. Y yo le decía, es que no puedes decir eso, eso no es amor. Y yo le decía a mis hijos, eso no es amor, mis amores, y nunca vayan a pensar que la agresión y el maltrato y todo lo que hemos vivido es amor. Por eso, yo lo único que quería era dejarles bien claro que una persona que ama o una persona que es amada no puede vivir eso. Eso no es real, eso es enfermedad. Enfermedad pura. Y ya pasó. Mil veces me pidió perdón y así fue muchas veces. Así ha sido muchas veces. Siempre me dice que me ama y luego que me odia, los peores insultos. Podemos llegar a lo más fuerte, a faltas totales de respeto y después te vuelve a decir que te ama y que lo perdones, que es por cosas que ha vivido en su infancia, muy fuertes. Pero se acabó. Un día mi niña se despertó y me dijo que le tenía mucho miedo a su papá. Se despertó y dijo, mamá, tengo miedo de mi papá. Y cositas así, cosas que no voy a mencionar porque voy a respetar. Claro. Las palabras de mi hija, su sentir y su sentimiento fueron las que finalmente me hicieron abrir los ojos. Y yo lo único que sí me gustaría decir, por algo estoy abriendo parte de mi vida porque es una partecita. A lo mejor porque me ve acorralada, ¿no? Pero si hay alguien que pueda vivir algo así o que le digan, oye, no ten cuidado porque es peligroso y siempre piensas, no, a mí eso le pasó al vecino, sí, mataron a la vieja pero no tenía nada que ver con lo que me pasa a mí. No. Siempre empeora. Siempre puede llegar a más y una persona que miente te va a seguir engañando siempre y generalmente es una persona que no te ama, pero te va a utilizar para llegar a conseguir sus medios. no hay que dejarnos, no se vale, tenemos una vida, si estamos aquí es porque Dios no las dio y es para algo y no es para venir aquí a que nos maltraten ni a sufrir. Hay que echarle ganas, hay que creer en Dios y hay que creer en uno mismo. Es lo único que puedo decir, las cosas siempre van a peor y puedes terminar muerto. Nunca he sido una persona que abra mucho las puertas de su vida, lo he hecho en situaciones especiales o importantes. No voy a volver a hablar de este tema a menos de que fuera absolutamente necesario o fuera por la ley. Si lo estoy haciendo es porque ustedes llegaron a mí con esta información. No sé mentir, soy una persona que va de frente y espero que se respete mi decisión de no hablar. No quiero hacer un circo de todo esto y pido un respeto para mis hijos. Si yo no se los pude dar antes, les pido que ustedes me ayuden a hacerlo de ahora en adelante.